Te diré con tristeza infinita Que lo nuestro no puede seguir Pues ni tú ya me quieres como antes Ni yo soy el que ayer te adoré Dos que un día cedieron la vida Con el alma y con el corazón A través de los años se aprende Que es inútil volver a querer Tú no tuviste franqueza Para decir la verdad Pero yo si soy sincero Te digo así, te digo así No, no, no puede ser Me perdonas que sea tan franco Con quien tanto en la vida adoré Pero es mejor que seamos sinceros No engañando más al corazón Tú no tuviste franqueza No engañando más al corazón Para decir la verdad Pero yo si soy sincero Te digo así, te digo así No, 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 no puede ser Me perdonas que sea tan franco Con quien tanto en la vida adoré Pero es mejor que seamos sinceros No engañando más al corazón No engañando más al corazón No engañando más al corazón No engañando más al corazón